Abdomen grandes, cintura recta, rollitos en la espalda... Estas son las zonas de tu cuerpo que más acumulan grasa y donde más necesitas sudar y modelar. Hasta ahora solo tenías prendas rígidas que no te dejaban mover, incómodas y poco prácticas. ¡No más! Sí, ¡no más! Te presentamos Reduflex, la mejor prenda térmica modeladora y la más flexible que existe. Concentra el calor donde más lo necesitas con total libertad de movimientos. Con Reduflex luces un abdomen plano, una cintura con curvas y una figura totalmente bella. Reduflex, tres acciones. Forma tu figura, te hace sudar más y con total comodidad. El secreto de Reduflex es que está confeccionado con Textone, el textil fusionado integrado de última generación, súper liviano y ultra flexible. La función perfecta de una capa exterior que se amolda a tu cuerpo, forma tu figura y te permite moverte con absoluta libertad. Mientras la capa interior potencia, recicla y mantiene el calor. Con Reduflex, logra más calor concentrado para que queme más calorías y reduzca tus medidas. Y eso lo hace Reduflex, justo en la zona de tu cuerpo donde más lo necesitas. Abdomen, cintura y espalda. Y para nosotras, gracias a su diseño, levanta y le da forma a los senos con absoluta comodidad. Por eso decimos que Reduflex es la fábrica de cuerpos bonitos. Porque mientras más la uses, mejor luces. Reduflex, única con tecnología Textone, es el resultado de una perfecta fusión que permite tener cuatro acciones al mismo tiempo. Compresión que forma tu figura, ciclo calórico de sudor, flexibilidad de movimientos y luces siempre seca. Mientras que la capa exterior tiene total flexibilidad, forma la figura, sostiene la piel y brinda absoluta libertad de acción. La capa térmica interior potencia la sudoración y genera un ciclo calórico que estimula al cuerpo a liberar toxinas, impurezas y líquidos retenidos. Su máxima flexibilidad te permite total libertad de acción con un cuerpo perfecto, mientras luces siempre seca. Sí, sentirás como que no tienes nada puesto, pero a la vez, como tu cuerpo se va formando, vas logrando la figura que tanto deseas. Es ideal para tus ejercicios y tus tareas de todos los días porque es una prenda súper, súper cómoda. Te hace sentir libre y te permite sudar más donde debes sudar más. La usas en tu casa, en el gym, para pasear a tu bebé, andar en bicicleta y hasta para salir. Reduflex, mientras más la uses, mejor luces. Bueno, me encanta cuidarme, me encanta ir al gimnasio, correr, saltar, hacer deporte. También como bien, tengo cinco comidas al día, pero entre el trabajo, el gimnasio, no me queda mucho tiempo y tengo un secreto muy, muy bueno, que es Reduflex. Es la prenda que ustedes ven acá, que estoy puesto. Es muy cómoda, puedo ir a hacer deporte, puedo ir a la oficina, puedo estar con mis hijos, puedo hacer todo lo que yo quiera y además me está haciendo quemar grasa. Lo que no quemo, cuando voy al gimnasio, porque a veces no voy toda la semana, lo que como, pero a veces por ahí como algo grasoso. Esto me ayuda, me hace mucho mejor el cuerpo, me perfecciona la parte del abdomen y te hace sudar. Reduflex, con una tecnología de textón, es excelente. Me encanta, ustedes deberían probarlo. He pasado mucho tiempo en el gimnasio queriendo tener un cuerpo reluciente. El resultado no ha sido nada favorable. He gastado dinero, he gastado tiempo, ha sido un fracaso completo para mí. Hasta que encontré esta maravillosa prenda, es una prenda que me ha ayudado a moldear mi cintura, a aplanar mi abdomen, me ha ayudado a alzar los senos, a verme más esbelta. Sus tuiras son muy cómodas, no me las ajusta, me siento muy cómoda. Aparte que es una prenda muy versátil, porque la puedo usar por dentro, cuando tengo alguna reunión, con ropa casual. O estoy en la casa, en las tareas del hogar por fuera. Tener un hijo es una bendición, pero después una quiere recuperar su figura. Y mi mamá, que piensa en todo, me regaló Reduflex. Y es espectacular, porque se te adhiere bien a la piel y te hace transpirar más. Entonces recuperé mi figura súper rápido. Gracias mamá. La uso para correr, para andar en bici, para hacer las compras. Me encanta, de hecho creo que solo me la quito para dormir. Tengo ya tiempo con ella y bueno, no ha perdido la compresión y eso es lo más importante. Por eso me fascina. Antes no había estas cosas. Esta prenda es divina. Me la pongo para cualquier ejercicio que hago, incluso para hacer las cosas de la casa. En realidad siento cómo me trabaja el cuerpo. Yo para todos mis ejercicios de yoga uso la Reduflex. Es muy buena. Si quieres un abdomen plano, una cintura delgada y total comodidad, usa Reduflex. La prenda más liviana y cómoda que hayas usado para lograr los resultados que siempre has deseado. Única con tecnología Textone. Textil fusionado integrado. Interior que potencia la sudoración al simple contacto con la piel. Exterior de total elasticidad que moldea tu figura. Reduflex. Mientras más la uses, mejor luces. Y cuando te pones la camisa, la prenda por debajo no se nota. Me voy a la oficina y me sigue haciendo sudar, me sigue haciendo quemar calorías, grasas y teniéndole el cuerpo que siempre quito. Me levanta desde aquí abajo, se afirma mi piel y me hace sudar donde más lo necesito. Y obtuve muy buenos resultados. Lo más chévere de esta prenda es que la puedo utilizar todo el día. Puedo ir al supermercado, puedo salir a pasear con el bebé, puedo llevarlo al médico. Y al final del día me saco la prenda y siento como he sudado, siento mi abdomen más plano, me siento más estilizada. Es como tener un gimnasio en casa. Reduflex. La prenda más delgada, liviana y flexible que se haya creado para que hagas lo que hagas. O la estires como la estires, nunca pierdas su forma y ni sientas que la llevas puesta. Es increíble lo que te potencia sudor. Mira. Entonces tú haces las actividades diarias, sudas, transpiras, pierdes grasa, entonces tú te ves en el espejo. Tu cintura está más pequeña, tu abdomen está más bajo y esto te saca gusto, como ven. Es tan delgada y flexible que ni se siente, pero te hace sudar un montón. Diseñada para mujeres y hombres. Para ellas, aplana el vientre, forma la cintura, sostiene los senos y te hace sudar más esos horribles rollitos de la espalda. Para ellos, un abdomen marcado y esa figura en V que todos los hombres quieren. Es una prenda que prácticamente se adhiere a tu piel. No la vas a sentir absolutamente para nada. Te vas a sentir hasta fortalecido. El abdomen te lo va a aplanar completamente. La llevo puesta siempre, mientras hago las cosas de la casa y cuido al bebé. Y mira cómo sude. Reduflex. Es tan delgada, liviana y flexible que se adapta a tu cuerpo como tu segunda piel. Total libertad de movimientos para que hagas lo que hagas, sudes más y luzcas mejor. La uso hasta para ir a trabajar. Es finita, no se nota, te mantiene la piel firme y la toma en plano. Es genial. Algo de lo que más me gusta es estar en el parque, sacarle a mi mascota para salir a pasear. Y me encanta porque estoy puesta y sudo y ni siquiera se ve. Estoy dándome las vueltas, estoy arreglando las plantas. Es realmente una prenda mágica para mí. Es maravillosa, fantástica. Reduflex es fantástica. Basta de prendas rígidas que no te dejan mover. Son incómodas y te hacen un cuerpo recto y sin forma. Usa Reduflex con Textone. Tu mejor figura, sudando más y con absoluta comodidad. Esta prenda no solo hay para mujer, sino también para hombre. Yo le he comprado una a mi esposo. Es una camiseta muy cómoda. Él lo puede usar, el abdomen se le ha contraído. Él está feliz, es fantástico. Es la mejor compra que le he podido hacer a él. Mi señora vio un anuncio en televisión de las camisas Reduflex. Había tanto para mujeres como para hombres. Fue una oferta en la cual ella con mucho cariño me trajo, me la compró. Y ahora miren, a diario me la pongo. Reduflex, utilízalo. Vas a ver la diferencia. Llama ahora por tu Reduflex. Hoy a un precio increíble. Pero si ordenas ya, puedes recibir una segunda Reduflex a un precio aún más reducido. Sí, ordenas una a un precio excepcional y recibes otra a un precio aún más bajo. Que es súper económica. Yo creo que está alcanza de los bolsillos de todo el mundo. Bajísimo el precio. Les recomiendo a todo el mundo, a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas. Niñas, por favor. Si queremos lucir nuestros cuerpos, esta faja es espectacular. Cambió mi vida realmente. Reduflex es la mejor opción que encontré. Estuve buscando y cumple todas mis expectativas. Es de bajo costo, me hace sudar, me hace quemar, me hace el cuerpo perfecto. Y además viene también para mujer. Le compré uno a mi esposa y los dos le hacemos ejercicio todos los días. A pesar de todos los beneficios que tiene esta faja, tiene un precio increíble y eso es lo que a mí me encanta. Usa Reduflex con Textone. Tu mejor figura, sudando más y con absoluta comodidad. Llama ahora por tu Reduflex. Hoy a un precio increíble. Pero si ordenas ya, puedes recibir una segunda Reduflex a un precio aún más reducido. Sí, ordenas una a un precio excepcional y recibes otra a un precio aún más bajo. Reduflex. Mientras más la uses, mejor luces. Llama ya. Soy una mamá de 30 años. Acabo de tener a mi bebé. El embarazo se complicó, así es que tuvieron que hacerme cesáreo. No podía hacer ejercicios. Normalmente siempre estaba entrenando, estaba cuidándome mi salud. Pero lamentablemente ahora me va a tocar tomar un receso un poco largo, más o menos de unos tres meses. Justamente ahora que estamos en el boom, o la moda de vernos bien y sentirnos bien, pues ha llegado una prenda como esta. Una prenda que me ayuda a moldear la cintura, me ayuda a mejorar la compresión de mi abdomen. Y es sumamente estética. La puedes usar con cualquier prenda por fuera y no se nota. Es una prenda de alta tecnología que me ayuda a comprimir. De verdad que me comprime muchísimo el abdomen. Me ayuda a esconder esos gorditos indeseables que tenemos en la espalda. Y sobre todo tiene, como hay senos libres, puedes usarla con cualquier escote y te realza los senos. Y lo más chévere de esta prenda es que la puedo utilizar todo el día. Puedo ir al supermercado, puedo salir a pasear con el bebé, puedo llevarlo al médico. Y al final del día me saco la prenda y siento como he sudado. Siento mi abdomen más plano, me siento más estilizada. Es como tener un gimnasio en casa. En mi caso, aparte que soy sedentaria, no me gusta el ejercicio, odio los doctores. Esa parte que sufres pulque, las inyecciones, que los cuidados que tienes que comer. A mí no me gusta cuidarme, me gusta comer de todo. Poquito, pero me encanta comer, me encanta. Los dulces, los helados, los postres, me encanta. El resultado de esta faja, increíble. ¿Por qué? Porque aparte que te sientes espectacular, reduces. Yo odio el gimnasio. Vas al gimnasio y no reduces para nada. A los tres días dices, no, yo quiero comer. Ahí queda. Esta faja todos los días te das cuenta porque tú vas en la noche, te sacan la ropa, te ves en el espejo y te ves tu cintura más reducida, espectacular. Y se te pone así como más definida. Y te hace el busto, al menos que yo casi no tengo busto. Te sientes espectacular. Parece que hicieras una liposucción y quedas increíblemente bien. Se te adhiere a la piel, sudas hacia adentro y no se nota todo el sudor hacia afuera. Y si quieres ir al gimnasio o puedes amagar que te fuiste al gimnasio, perfecto. Te pones una licra, te pones encima y te ves súper bien. Les recomiendo chicas, niñas, damas. Esta faja les hace ver finitas y no te aprieta para nada. Si quieres un abdomen plano, una cintura delgada y total comodidad, usa Reduplex. La prenda más liviana y cómoda que hayas usado para lograr los resultados que siempre has deseado. Única con tecnología Textone. Textil fusionado integrado. Interior que potencia la sudoración al simple contacto con la piel. Exterior de total elasticidad que moldea tu figura. Reduplex. Mientras más la uses, mejor luces. Y cuando te pones la camisa, la prenda por debajo no se nota. Me voy a la oficina y me sigue haciendo sudar, me sigue haciendo quemar calorías, grasas y teniéndole el cuerpo que siempre quito. Me levanta desde aquí abajo, se afirma mi piel y me hace sudar donde más lo necesito. Y obtuve muy buenos resultados. Lo más chévere de esta prenda es que la puedo utilizar todo el día. Puedo ir al supermercado, puedo salir a pasear con el bebé, puedo llevarlo al médico. Y al final del día, me saco la prenda y siento como he sudado. Siento mi abdomen más plano, me siento más estilizada. Es como tener un gimnasio en casa. Reduplex. La prenda más delgada, liviana y flexible que se haya creado para que hagas lo que hagas. O la estires como la estires, nunca pierdas su forma y ni sientas que la llevas puesta. Es increíble lo que te potencia sudor. Mira. Entonces tú haces las actividades diarias, sudas, transpiras, pierdes grasa. Entonces tú te ves en el espejo que tu cintura está más pequeña, tu abdomen está más bajo. Y esto te saca gusto, como ven. Es tan delgada y flexible que ni se siente, pero te hace sudar un montón. Diseñada para mujeres y hombres. Para ellas, aplana el vientre, forma la cintura, sostiene los senos y te hace sudar más esos horribles rollitos de la espalda. Para ellos, un abdomen marcado y esa figura en V que todos los hombres quieren. Es una prenda que prácticamente se adhiere a tu pie. No la vas a sentir absolutamente para nada. Te vas a sentir hasta fortalecido. El abdomen te lo va a aplanar completamente. La llevo puesta siempre. Mientras hago las cosas de la casa y cuido al bebé. Y mira cómo sude. Reduflex es tan delgada, liviana y flexible que se adapta a tu cuerpo como tu segunda piel. Total libertad de movimientos para que hagas lo que hagas, sudes más y luzcas mejor. La uso hasta para ir a trabajar. Es finita, no se nota, te mantiene la piel firme y la dono en plano. Es genial. Algo lo que más me gusta es estar en el parque, sacarle a mi mascota para salir a pasear. Y me encanta porque estoy puesta y sudo y ni siquiera se ve. Estoy dándome las vueltas, estoy arreglando las plantas. Es realmente una prenda mágica para mí. Es maravillosa, fantástica. Reduflex es fantástica. Basta de prendas rígidas que no te dejan mover. Son incómodas y te hacen un cuerpo recto y sin forma. Usa Reduflex con Textone. Tu mejor figura, sudando más y con absoluta comodidad. Esta prenda no solo hay para mujeres, sino también para hombres. Yo le he comprado una a mi esposo. Es una camiseta muy cómoda. Él lo puede usar, el abdomen se le ha contraído. Él está feliz, es fantástico. Es la mejor compra que le he podido hacer a él. Mi señora vio un anuncio en televisión de las camisas Reduflex. Que había tanto para mujeres como para hombres. Fue una oferta en la cual ella con mucho cariño me trajo, me la compró. Y ahora miren, a diario me la pongo. Reduflex, utilízalo. Vas a ver la diferencia. Llama ahora por tu Reduflex. Hoy a un precio increíble. Pero si ordenas ya, puedes recibir una segunda Reduflex a un precio aún más reducido. Sí, ordenas una a un precio excepcional y recibes otra a un precio aún más bajo. Es súper económica. Yo creo que está alcanza de los bolsillos de todo el mundo. Bajísimo el precio. Les recomiendo a todo el mundo, a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas. Niñas, por favor, si queremos lucir nuestros cuerpos, esta faja es espectacular. Cambió mi vida real mucho. Reduflex es la mejor opción que encontré. Estuve buscando y cumple todas mis expectativas. Es de bajo costo, me hace sudar, me hace quemar, me hace el cuerpo perfecto. Y además viene también para mujer. Le compré uno a mi esposa y los dos le hacemos ejercicio todos los días. A pesar de todos los beneficios que tiene esta faja, tiene un precio increíble. Y eso es lo que a mí me encanta. Usa Reduflex con Textone. Tu mejor figura, sudando más y con absoluta comodidad. Llama ahora por tu Reduflex. Hoy a un precio increíble. Pero si ordenas ya, puedes recibir una segunda Reduflex a un precio aún más reducido. Sí, ordenas una a un precio excepcional y recibes otra a un precio aún más bajo. Reduflex. Mientras más la uses, mejor luces. Llama ya. El tiempo no se detiene ni perdona. Con el pasar de los días vos te vas dando cuenta que vas perdiendo flexibilidad. Vas perdiendo la energía. Antes, cuando yo era joven, recuerdo que iba constantemente al gimnasio. Me mantenía mi cuerpo físicamente perfecto. Pasa el tiempo, tienes tus amistades, te casas, las reuniones con la familia y no te da tiempo para hacer tu vida de ejercicios cotidiana normalmente como tú lo hacías antes. Lamentablemente, o sea, me fui engordando un poco. Tuve mi pancita, mis articulaciones me empezaron a doler. De lo que hacía ejercicio jamás me dolía el cuerpo. Las rodillas, las articulaciones. Y mi mujer de la noche a la mañana viene con sus dietas que prácticamente, o sea, no estoy de acuerdo, pero sí las puedo hacer. Hasta que un día vino y me dijo, mi amor, te compré esta camiseta. Te va a ayudar a ti, me va a ayudar a mí. Prácticamente yo la vi, no creía, pero por el amor que la tengo a ella, me la puse. Prácticamente desencuentro. Es algo fantástico. Ustedes se darán cuenta cómo se van cuidando poco a poco. No hace falta hacer ejercicio. Lo pueden utilizar diariamente. Una camiseta encima, una cobatita, el traje. No se va a fijar nadie absolutamente en que ustedes tienen una faja como esta, ReduFlex. Y aquí estamos con Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué bien te queda tu ReduFlex? Es como si fuera mi segunda piel. Es mi prenda preferida en el gimnasio. La verdad es que me hace sudar el doble que cualquier otra prenda de algodón. Porque esta prenda lo que tiene de especial es que tiene un proceso térmico llamado textone, que lo que hace es captar el calor de tu cuerpo y lo recicla. Entonces genera un proceso térmico que te hace perder el doble de sudor que cualquier otra prenda. Y aparte veo que es súper flexible y siempre vuelve a la figura de tu cuerpo. Es espectacular. Siempre. Y ¿sabes qué? Tiene el largo justo porque no se enrolla. Eso es genial. No hay una sola prenda que logre esto. Ninguna prenda deportiva. Es espectacular. La verdad te queda hermosa. Y calza muy bien acá. Otra cosa. También me sostiene bien desde abajo. Cosa que otras no. Yo antes tenía otra que me aplastaba toda. ¿Quién quiere que le aplaste? ¿No es cierto? Te queda precioso. La verdad muchas gracias Nati por venir. Fue un placer. ReduFlex te hace lucir genial. Modela tu cuerpo y como sudas más, formas más tu bella figura. ReduFlex. Mientras más la uses, mejor luces. Para mí hacer ejercicio es sagrado. Por eso uso la ReduFlex. Me hace ver más delgada. Además, me hace sudar muchísimo más que una prenda de algodón. Es súper cómoda. Sí, a mí también. A mí me encanta. Sí, tenemos un grupito y todas la usamos. ReduFlex, única con tecnología Textone, es el resultado de una perfecta fusión que permite tener cuatro acciones al mismo tiempo. Con presión que forma tu figura, ciclo calórico de sudor, flexibilidad de movimientos y luces siempre seca. Mientras que la capa exterior tiene total flexibilidad, forma la figura, sostiene la piel y brinda absoluta libertad de acción. La capa térmica interior potencia la sudoración y genera un ciclo calórico que estimula al cuerpo a liberar toxinas, impurezas y líquidos retenidos. Su máxima flexibilidad te permite total libertad de acción con un cuerpo perfecto, mientras luces siempre seca. ReduFlex es también para esos hombres a los que les gusta lucir siempre bien una figura en B y ese abdomen recto y marcado. No importa la edad que uno tenga, lo importante es verse bien y si uno se ve bien, se siente mejor. Este diseño está buenísimo y como te permite sudar más, sientes que te hace bien. No me la quito nunca. Estamos con Juan Pablo, que es actor y como buen actor, cuida mucho, mucho su figura, ¿no es cierto Juan Pablo? Sí, sí, es cierto, la verdad es que es cierto, pero no solamente me cuido con las comidas, sino que además también hago ejercicio constantemente y utilizo todo aquello que me ayude a conseguir el físico que quiero. Me hace sudar muchísimo más, casi el doble que con cualquier prenda. Te ves genial, veo perfecto como estás transpirando. Cómoda, flexible, liviana, la verdad que es todo. No se ve que es muy, muy finita y se pega perfecto, perfecto a tu figura. Sí, 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 la verdad es que sí, yo estoy muy acostumbrado a usar otro tipo de prendas que son esas duras, ¿viste? que parece que cuando te la pones, que es una... Cartón. Que es cartón directamente, así que imagínate que estoy con esta enamorado de la ReduFlex. Juan Pablo, estás espléndido. Bueno, muchísimas gracias. Usa ReduFlex, mientras más la uses, mejor luces. Si quieres un abdomen plano, una cintura delgada y total comodidad, usa ReduFlex. La prenda más liviana y cómoda que hayas usado para lograr los resultados que siempre has deseado. Única con tecnología Textone, textil fusionado integrado. Interior que potencia la sudoración al simple contacto con la piel. Exterior de total elasticidad que moldea tu figura. ReduFlex, mientras más la uses, mejor luces. ReduFlex, la prenda más delgada, liviana y flexible que se haya creado para que hagas lo que hagas. O la estires como la estires, nunca pierdas su forma y ni sientas que la llevas puesta. Es increíble lo que te potencia sudor. Mira. Entonces tú haces las actividades diarias, sudas, transpiras, pierdes grasa, entonces tú te ves en el espejo. Que tu cintura está más pequeña, tu abdomen está más bajo y esto te saca gusto, como ven. Es tan delgada y flexible que ni se siente, pero te hace sudar un montón. Diseñada para mujeres y hombres. Para ellas, aplana el vientre, forma la cintura, sostiene los senos y te hace sudar más esos horribles rollitos de la espalda. Para ellos, un abdomen marcado y esa figura en V que todos los hombres quieren. Es una prenda que prácticamente se adhiere a tu piel. No la vas a sentir absolutamente para nada. Te vas a sentir hasta fortalecido. El abdomen te lo va a aplanar completamente. La llevo puesta siempre, mientras hago las cosas de la casa y cuido al bebé. Y mira cómo sudo. Reduflex es tan delgada, liviana y flexible que se adapta a tu cuerpo como tu segunda piel. Total libertad de movimientos para que hagas lo que hagas, sudes más y luzcas mejor. La uso hasta para ir a trabajar. Es finita, no se nota, te mantiene la piel firme y la toma en plano. Es genial. Algo lo que más me gusta es estar en el parque, sacarla a mi mascota para salir a pasear. Y me encanta porque estoy puesta y sudo y ni siquiera se ve. Estoy dándome las vueltas, estoy arreglando las plantas. Es realmente una prenda mágica para mí. Es maravillosa, fantástica. Reduflex es fantástica. Basta de prendas rígidas que no te dejan mover. Son incómodas y te hacen un cuerpo recto y sin forma. Usa Reduflex con Textone. Tu mejor figura, sudando más y con absoluta comodidad. Esta prenda no solo hay para mujer, sino también para hombre. Yo le he comprado una a mi esposo. Es una camiseta muy cómoda. Él lo puede usar, el abdomen se le ha contraído. Él está feliz, es fantástico. Es la mejor compra que le he podido hacer a él. Mi señora veía un anuncio en televisión de las camisas Reduflex. Había tanto para mujeres como para hombres. Fue una oferta en la cual ella con mucho cariño me trajo, me la compró. Y ahora miren, a diario me la pongo. Reduflex, utilízalo. Vas a ver la diferencia. Llama ahora por tu Reduflex. Hoy a un precio increíble. Pero si ordenas ya, puedes recibir una segunda Reduflex a un precio aún más reducido. Sí, ordenas una a un precio excepcional y recibes otra a un precio aún más bajo. Es súper económica. Yo creo que está alcanza de los bolsillos de todo el mundo. Bajísimo el precio. Le recomiendo a todo el mundo, a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas. Niñas, por favor. Si queremos lucir nuestros cuerpos, esta faja es espectacular. Cambió mi vida real mucho. Reduflex es la mejor opción que encontré. Estuve buscando y cumple todas mis expectativas. Es de bajo costo, me hace sudar, me hace quemar, me hace el cuerpo perfecto. Y además viene también para mujer. Le compré uno a mi esposa y los dos hacemos ejercicio todos los días. A pesar de todos los beneficios que tiene esta faja, tiene un precio increíble. Y eso es lo que a mí me encanta. Y ahora vamos a ver una prueba con tres prendas diferentes para comprobar. La eficacia de Reduflex, algodón, neopreno y Reduflex con textone. Ahí vemos a Jackie con su prenda común de algodón. Veamos cuánto ha sudado. Pues no tanto, solo lo que su cuerpo genera de sudar. Ahora veamos el mismo ejercicio con la prenda de neopreno. Mucho más rígida, no se ve cómoda. La tela es más gruesa, dura, poco flexible. Suda algo, pero es muy incómoda. Y ahora con Reduflex. ¡Wow! Si comparamos, ha sudado mucho más y con total comodidad con nuestra Reduflex. Reduflex es la prenda perfecta para usar siempre y mantenerse en forma. Su confección tiene el largo ideal para que no se enrolle y no se arrugue para nada. Y lo más importante, no se nota debajo de cualquier prenda que uses. Con solo ponértela, moldea tu figura, aplana tu vientre, reduce tu cintura, te esconde la flacidez, dándote una imagen de piel firme. Reduflex es perfecta. Por eso decimos Reduflex. Mientras más la uses, mejor luces. Yo usaba esas de neopren que no me dejaban ni mover. Parecía que tenía un traje de buzo puesto. Y solo las podía usar por fuera de la ropa porque por debajo se notaba muchísimo. Reduflex es genial. Es flexible, es liviana, es cómoda y ni se siente. Hago todo con Reduflex. Me encanta el boxeo como ejercicio y con mi Reduflex transpiro mucho más. La uso para entrenar y también la uso debajo de la ropa porque es muy cómoda y no se nota. Lo mejor es que me hace sudar más mientras me realza la figura. De hecho, esos rollitos que se forman con el brasier, con Reduflex no existen. Después de tener a mi bebé con Reduflex, recupere mi figura. Todo lo que hemos dicho de Reduflex se ve aquí. La combinación perfecta de una faja de poder térmico y una prenda de compresión con total comodidad. Es como tener dos prendas en una. Reduflex es la fábrica de cuerpos bonitos, ¿no crees? Tenemos una oferta para ti. Si quieres un abdomen plano, una cintura delgada y total comodidad, usa Reduflex. La prenda más liviana y cómoda que hayas usado para lograr los resultados que siempre has deseado. Única con tecnología Textone. Textil fusionado integrado. Interior que potencia la sudoración al simple contacto con la piel. Exterior de total elasticidad que moldea tu figura. Reduflex. Mientras más la uses, mejor luces. Y cuando te pones la camisa, la prenda por debajo no se nota. Me voy a la oficina y me sigue haciendo sudar, me sigue haciendo quemar calorías, grasas y teniéndole el cuerpo que siempre quito. Me levanta desde aquí abajo, se afirma mi piel y me hace sudar donde más lo necesito. Y obtuve muy buenos resultados. Lo más chévere de esta prenda es que la puedo utilizar todo el día. Puedo ir al supermercado, puedo salir a pasear con el bebé, puedo llevarlo al médico. Y al final del día me saco la prenda y siento como he sudado. Siento mi abdomen más plano, me siento más estilizada. Es como tener un gimnasio en casa. Reduflex. La prenda más delgada, liviana y flexible que se haya creado para que hagas lo que hagas. O la estires como la estires, nunca pierdas su forma y ni sientas que la llevas puesta. Es increíble lo que te potencia sudor, mira. Entonces tú haces las actividades diarias, sudas, transpiras, pierdes grasa. Entonces tú te ves en el espejo que tu cintura está más pequeña, tu abdomen está más bajo y esto te saca gusto, como ven. Es tan delgada y flexible que ni se siente, pero te hace sudar un montón. Diseñada para mujeres y hombres. Para ellas, aplana el vientre, forma la cintura, sostiene los senos y te hace sudar más esos horribles rollitos de la espalda. Para ellos, un abdomen marcado y esa figura en V que todos los hombres quieren. Es una prenda que prácticamente se adhiere a tu piel. No la vas a sentir absolutamente para nada. Te vas a sentir hasta fortalecido. El abdomen te lo va a aplanar completamente. La llevo puesta siempre, mientras hago las cosas de la casa y cuido al bebé. Y mira cómo sude. Reduflex. Es tan delgada, liviana y flexible que se adapta a tu cuerpo como tu segunda piel. Total libertad de movimientos para que hagas lo que hagas, sudes más y luzcas mejor. La uso hasta para ir a trabajar. Es finita, no se nota, te mantiene la piel firme y la toma en plano. Es genial. Algo de lo que más me gusta es estar en el parque, sacarle a mi mascota para salir a pasear. Y me encanta porque estoy puesta y sudo y ni siquiera se ve. Estoy dándome las vueltas, estoy arreglando las plantas. Es realmente una prenda mágica para mí. Es maravillosa, fantástica. Reduflex es fantástica. Basta de prendas rígidas que no te dejan mover. Son incómodas y te hacen un cuerpo recto y sin forma. Usa Reduflex con Textone. Tu mejor figura, sudando más y con absoluta comodidad. Esta prenda no solo hay para mujer, sino también para hombre. Yo le he comprado una a mi esposo. Es una camiseta muy cómoda. Él lo puede usar, el abdomen se le ha contraído. Él está feliz, es fantástico. Es la mejor compra que le he podido hacer a él. Mi señora vea un anuncio en televisión de las camisas Reduflex. Había tanto para mujeres como para hombres. Fue una oferta en la cual ella con mucho cariño me trajo, me la compró. Y ahora miren, a diario me la pongo. Reduflex, utilízalo. Vas a ver la diferencia. Llama ahora por tu Reduflex. Hoy a un precio increíble. Pero si ordenas ya, puedes recibir una segunda Reduflex a un precio aún más reducido. Sí, ordenas una a un precio excepcional y recibes otra a un precio aún más bajo. Es súper económica. Yo creo que está el cáncer de los bolsillos de todo el mundo. Bajísimo el precio. Les recomiendo a todo el mundo, a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas, niñas, por favor. Si queremos lucir nuestros cuerpos, esta faja es espectacular. Cambió mi vida realmente. Reduflex es la mejor opción que encontré. Estuve buscando y cumple todas mis expectativas. Es de bajo costo, me hace sudar, me hace quemar, me hace el cuerpo perfecto. Y además viene también para mujer. Le compré uno a mi esposa y los dos le hacemos de ejercicio todos los días. A pesar de todos los beneficios que tiene esta faja, tiene un precio increíble. Y eso es lo que a mí me encanta. Usa Reduflex con Textone. Tu mejor figura, sudando más y con absoluta comodidad. Llama ahora por tu Reduflex. Hoy a un precio increíble. Pero si ordenas ya, puedes recibir una segunda Reduflex a un precio aún más reducido. Sí, ordenas una a un precio excepcional y recibes otra a un precio aún más bajo. Reduflex. Mientras más la uses, mejor luces. Llama ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!